Música 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 Carlitos Productions Audio Video Record Música La Guatusa y los Napo Churis Quiero que les regalen un aplauso por favor a esa gran agrupación lo conozco a Pedro Guatatoca, él fue también integrante de los playeros Kichos, estuvo ya mucho tiempo Solisa y ahora se ha conseguido a los Napo Churis ¿no? ¿Quién es el de tú? ¿Usted mismo? Venga mi estimado Pedro ¿Cuántos años realizando música? ¿Y qué puede decir a la gente de las comunidades en este evento por las festividades de Puerto Napo? Gracias mi hermosa gente de Puerto Napo En primer lugar quiero agradecer a toda la gente que se encuentra aquí presente de diferentes comunidades Bueno, mi trayectoria histórica es ya voy más de 20 años haciendo la música fue parte de la mencionó Antenano Jason Igualmente estas grabaciones ya nueva recién estamos cinco meses hay muchos cantitos en Puerto Napo lo que pasa es que no ha habido este tipo de evento han migrado a otros grupos los cursos de Puerto Napo y ahora hemos integrado nuevamente por eso yo quiero agradecer acá en Puerto Napo por prevalecer nuestra cultura y llevar adelante gracias ¿Cómo llega Pedrito? Pedrito Guatatoca ¿Cómo se siente ser un artista quichua para el pueblo y para el mundo? Yo me siento orgulloso no tengo vergüenza de hablar me siento feliz de ser quichu y hablar nuestro idioma de Napo runas hablar claras y precisas eso me ha inculcado mis padres desde niño aprender nuestro idioma quichu no unificado claro que sí vamos con un terita más con eso ya cerramos el capítulo de La Guatusa y los Napo Churis